Y otro aspecto a considerar antes de salir de paseo es el clima. De acuerdo con los meteorólogos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el frente frío que ha ingresado al país desde el fin de semana está provocando vientos nortes con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, sobre todo en las zonas montañosas del país. Esta condición se mantendrá por las próximas horas. Bueno, de hecho hemos tenido desde el día de ayer domingo, ya tuvimos influencia de vientos nortes en el territorio nacional, justamente por un frente frío y un sistema de alta presión que ha logrado llegar hasta la región centroamericana. Esa condición se va a mantener para este día lunes y para el día martes aún va a continuar esas condiciones de viento y las temperaturas relativamente frescas. Precisamente a las personas que realizan alguna actividad al aire libre, es recomendable para estos primeros días que se abrigue lo más que pueda, principalmente en horas nocturnas y principalmente a adultos y niños menores.